De hecho, Paraguay va sumando atletas para esta competición. Una de las esperanzas del deporte nacional, Luana Alonso, abanderada en los Juegos de la Juventud, charló en exclusiva en puntos de vista por C9N. La nadadora hizo un resumen de su participación en Rosario 2022. Fue una experiencia increíble. El equipo no solo de natación estuvo sólido, sino todos los deportes. Vi cómo todos dieron sus 100, trajimos muchísimas medallas. Y no solo eso, sino que vi cómo cada uno se forzó. También entraron muchísimas personas, entraron a las finales. También hay que destacar eso, que es súper importante. A pesar de sus 17 años, ya cuenta con una participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ella lleva adelante una ardua preparación en Estados Unidos para mejorar su nivel deportivo. Fue una etapa muy difícil para mí en Estados Unidos. Alistarme a mi familia, del equipo de comité olímpico que siempre me estaba cuidando. Pero a pesar de todo eso, en todas las universidades pude pasar y pude competir y adoptar mi mejor. Pero obviamente que yo esperaba un mejor resultado. Luana Alonso ya apunta a lo que serán sus próximos desafíos. Ahora tengo el mundial absoluto, que no vamos a ir Mateo Mateo y Renato Prono. Estamos clasificados hasta el momento. De ahí tengo los Juegos Bolivarianos, que va a ser mi última competencia pre-ASU 2022. Que va a ser una competencia para mí súper importante para ver cómo voy a llegar para ASU. Por último, Luana Alonso tiene como gran misión su consagración en los Juegos Ode Sur, que se celebrarán en nuestro país. Obviamente que voy a intentar dar mi 100% de ASU, intentar buscar la dorada. Que hasta el momento estoy favorita en la prueba de los 100 metros mariposa. Ojalá que todo se dé. Y qué mejor que traer la medalla de oro para Paraguay en Paraguay. Paraguay.